Ah que tal eh, con revolcada y todo amigos de Torriceando, pero Eddy, el Touquet Concierge llegó el día de hoy nadando y el estándar del día de hoy es Servicio Internet en la Habitación El huésped debe utilizar el servicio de Internet con el día, mes, año y hora. El servicio debe ser rápido y sencillo de operar para el huésped. Debe mantenerse invariable durante horas. El acceso a Internet en el establecimiento de la empresa del sector Toresba. Esta empresa debe de proveer un servicio que es un valor agregado. Un valor competitivo. Y estoy calabérico de coraje porque al lugar en donde me hospedé no solamente era lento el servicio, sino también era carésimo. Esta calificación es... Y volvemos al estudio de Torriceando en el Touquet Concierge los ve próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!